Villahermosa, Tabasco. 3 de mayo. Revuelo político provocó aquí la filtración de una supuesta encuesta elaborada para el Partido Revolucionario Institucional por la empresa Beltrán y Asociados, en la que el candidato perredista a la gubernatura, Arturo Núñez Jiménez, lleva seis puntos de ventaja al priista Jesús Alí de la Torre en la intención del voto. La encuesta, que la noche de este miércoles circuló profusamente en las redes sociales, y que habría sido filtrada por priistas inconformes con la candidatura de Alí de la Torre, fue presuntamente levantada del 16 al 18 de abril, en la que Núñez Jiménez, abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco que conforman TRD, PT y Movimiento Ciudadano, va adelante con 42% de la intención del voto contra 36% del priista Jesús Alí y 8% del panista Gerardo Priego Tapia. El documento, con carácter de confidencial y en papel membretado y logotipo de BGC, está fechado en la Ciudad de México el 23 de abril y dirigido al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Francisco Herrera León, con copia para la secretaria general, Liliana Ivete Madrigal. En el texto, Beltrán y Asociado saluda y presenta a Herrera León un resumen de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 1.200 personas del Estado de Tabasco, del día 16 al 18 de abril del presente año, con un margen de error de menos 3%, y un porcentaje de confiabilidad de 97%. Cita dicha encuesta fue elaborada para medir la intención del voto de los tres candidatos al gobierno del Estado de Tabasco en las elecciones del próximo 1 de julio. En la encuesta se observa una gráfica de pastel, con 42% para Núñez en color amarillo, 36% para Alí en rojo y 8% en azul para Priego Tapia, además de 14% en negro para indecisos. Gracias.